¡Wow! A ver... Primero... Este. Y este, ponelo ahí. Este, ¿viste que tiene ahí? Ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! En la mano. Y este... En la mano acá. Acá ponelo. Acá ponelo. Acá ponelo. No sé. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuatro días tiraron... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le dije... Él dijo, le voy a llevar todo a la hermana. A la de la iglesia. Porque él le pidió... Un camino de ida. 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 還 con el drink. Un camino de ida. Un camino de ida. Y la envidia. Que le diga que se le esté esté llevando. ¡Gracias!